¿Se han fijado en que cada vez más gente se mueve por el campo de golf con carritos eléctricos? Son muchas las ventajas de jugar al golf sin tener que cargar con un carrito de palos. Y además, hoy en día contamos con una fábrica de estos carritos en España. La idea de fabricar carros de golf eléctricos dirigidos por control remoto le surge al dueño de la empresa hace más o menos 20 años, cuando él ya por aquel entonces piensa que debe existir algún carro de este tipo y entonces él lo busca, visita varias tiendas, hasta queda con uno, lo compra y juega con él. Lo que pasa es que se le estropea al poco tiempo y como no tiene un servicio post-venta a esta empresa pues tiene que dejar de utilizarlo. Pero él ya se queda con la idea. Pasan el tiempo, pasan los años y hace más o menos 8 años él decide ya, un poco por su cuenta, diseñar y fabricar un carro dirigido por control remoto pero mucho más fiable. La fabricación del carrito eléctrico es totalmente artesanal. Y desde que se proyectó al primero hasta hoy, han sido muchas las probaturas para llegar al prototipo actual. Tanto en motores como en ruedas, como en ejes, como en automatismo, como en todo, hemos hecho muchos cambios. Y hasta que hemos conseguido que el carro vaya muy bien. Lo bueno de que estos carritos se construyan en España es que el servicio post-venta es inmediato y en caso de avería la reparación es mucho más rápida que si el carrito tiene que salir del país. En el caso que suceda algún problema, nosotros o acudimos allí o mandamos traer el carro a nuestro taller, se arregla y enseguida se devuelve a su sitio de origen. Cada día más gente se anima a usar estos carritos radiodirigidos porque facilitan el juego y tienen grandes ventajas sobre los carritos manuales. Las ventajas de jugar con un carro de control remoto son muchas. Y yo diría que la principal es una ventaja física, ya que este carro te permite andar caminando de manera erguida, de tal manera que tú tienes libertad de movimientos en los brazos. No vas agarrado a nada ni vas tirado por nada. Y eso evita en muchos casos lesiones tanto en muñecas como en codos o como en la espalda. Y luego hay otras ventajas que son también muchas, pero ya aplicadas al funcionamiento del carro en el propio campo. Y no solo es positivo para los amateurs, también los profesionales pueden aprovecharse de la comodidad de los carritos automáticos. Empecé a usarlo la temporada pasada un poco en pruebas y me gustaba cómo iba y ya esta temporada lo he usado, toda la temporada. Y las ventajas son que no llevas la bolsa encima, no tienen ni que empujar, puedes ir despreocupado de la bolsa, puedes entrar directo al green con el pad y dejar la bolsa al otro lado, mandarla al ti directo y que puedes ir como si llevaras un cari. Si cada día les pesa más la bolsa de palos, una buena opción puede ser cambiar el carrito manual por uno electrónico con control remoto. ¡Gracias!